Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Compra Inteligente con Cupones. Mi nombre es Marcela. Esta es mi compra que realicé en la tienda de Raider. Aquí les voy a compartir mis ofertas que realicé. Estos productos del Colgate están a tan solo $3.99. Y cuando compras dos, te estarán dando $7 bonus cash, límite de dos por tarjeta. Entonces están a $3.99 precios de oferta. Hay varios productos que están entrando. Entonces serían $3.99 por dos productos. Sería un total de $7.98. Para eso hay un cupón digital de $1. Se los deja a $6.98. Les regresan sus $7 y les queda completamente gratis. En esta ocasión estos productos tenían estos cupones aquí. Entonces para mí fueron menos $2. Me queda pagar $4.98. Me regresan $7. Me queda completamente gratis con la ganancia de $2.02. Nada más por ahí verifiquen ustedes los productos. A lo menos yo me traje estos. Pues los voy a utilizar ya esta semana. Los voy a tener que sacar de la cajita. Porque ya me imagino que vencen ya en este mes, septiembre del año del 23. Entonces les digo yo por lo cual pues voy a llegar a la casa y los voy a sacar. Y este, como sean los productos estos. Este, yo creo que en esta semana se terminan más. Aunque nada son los productos pequeños. Yo más que nada me los traje porque pues me iban a salir gratis y con ganancia. Entonces así les digo. De aquí estos productos están a $2.10. Y cuando compras dos te estarán dando $4 bonus cash límite de dos por tarjeta. Pero también es la oferta de del mes. Entonces en esta ocasión pues están así a $2.10. Recuerden si ya los compraron la semana pasada. Estos van a terminar la oferta de parcería para el $9.30. Entonces les digo están así a $2 por $10. Para eso hay un cupón digital de $4 en la compra de los dos. Pagarían $6. Les regresan sus $4. Les queda $2 a tan solo $1 por cada producto. Si tienen este también los retos por ahí mándalos. Pues yo parece que tengo retos pero no sé si lo termine yo ahora sí que determinar. Porque a estos dos meses es mucho lo que estaba pidiendo. Y no se divide como anteriormente. Algunos sí. Pero la mayoría está creo que gastas $50 y tanto. Si ya te dan creo como $10. Para eso también hay retos. Entonces no se les olvide pues mandarlos. De aquí estos productos de los bus están a compra uno. El otro te lo llevas a mitad de precio. Y cuando compras dos te estarán dando $8 bonus cash. Límite de dos por tarjeta. En esta ocasión pues yo compré las dos ofertas. Estos están a $11.99. Estos son más económicos. El otro a mitad de precio. El otro cuesta $5.99. Sería así $17.98. Van a dar este cupón. Ya tiene tiempo que salió. Parece que el día de hoy salieron cupones de $5. Estos vencen para el $9.24. Ya tiene tiempo que salieron. Entonces serían menos $7.00 del cupón. Pagarían $10.98. Le regresan sus $8.00. Les queda $2.98. A tan solo $1.49. Yo en esta ocasión todavía yo tenía un cupón de la semana pasada. De gastaba yo $50.00. Y me descontaban $13.00. No sé si aún está funcionando el cupón de gastas $15.00 y te descuentan $5.00. Para eso estaría muy bien que solamente compren estos productos. Pero es cuestión de intentar. No sé si las chicas ya han subido videos. Y ya en este. En este. ¿Cómo les puedo decir? Han utilizado ese cupón. Les digo yo utilicé ese cupón. Yo salgo tarde del trabajo. Y ahorita a ver si espero que. Espero que se suban. Ahora sí que oí el video. Pero como sea pues ya quizás ustedes ya no tengan tiempo de ir hoy. Más que nada que a las tiendas. Bueno aquí en mi área cierran a las 8. Ahorita son casi como van a dar las 7. Este. La otra vez hice el video. Llegué a la casa. Llegué cansada. Cené un poco. Y se subió el video hasta el siguiente día. Este no sé si por el tráfico. De que. Ahora sí de que hubo mucha gente en casa. Y pues les digo a ver si. Si. Si el día de hoy pues sube el video. De aquí en esta ocasión les digo que tenía. Tenía yo el cupón y gastaba yo 50. Me descontaban 13 dólares. Quise meter algunos productos. Para esto no están regresando nada. Metí esta latita. De gatitos 79 centavos. No están regresando nada. Y estoy necesitando este producto. 9 con 99. Está al 75 de descuento. Creo que me lo cobraron a 2 dólares 50 centavos. Este si revisé. El producto. Y este si vence. Para dentro de 2 años. Y este. Tengo mi hijo que tiene un poco de gripa. Y pues compré este producto. Todos modos el toma Rubitucine. Y este espero pues le funcione. Entonces les digo. Por todos estos productos. Así. Antes de cupones. Téngame un poco de paciencia. Luego mi teléfono se equivoca. O yo me equivoco. A ver. Más o menos. Voy a hacer la cuenta. Cuánto fue lo que me salió en total. Más. 3.79. Sí. Así fue un total de 57 dólares con 24 centavos. En esta ocasión. Como yo vaya a utilizar el cupón de gasta 50. Y me descontaban 13 dólares. Yo desconté los 3 dólares de cupones. Serían estos. Porque estos los escanean. Y en el momento que los escanean. Este automáticamente. Bueno. Si escanean. Esto se va descontando la cuenta. Entonces ya serían. Menos 3 dólares de esos cupones. Dos cupones que trae pegados. Y el cupón digital. Entonces serían menos 3. Menos 4 dólares de los 13. Entonces así ya queda perfectamente. Para utilizar mi cupón de gasta. 50. Me descuentan 13. Entonces fue menos 13 dólares. Y ya di los dos cupones de 7. Entonces fueron menos 14 dólares. Me quedo a pagar 23 dólares con 24. Bueno. No pagué yo de mi bolsillo. Todavía tengo bonos de los retos que me dieron. Entonces esto es lo que me queda pagar. 23. Bueno. 23 con 23 por un centavo. Ay. Aquí en esta ocasión. No me cobraron muchos de impuestos. Más 24 centavos. Entonces si esto me queda pagar 23 con 23. Bueno. 23. Sí. 23 con 24. Por un centavo que me falló ahora sin mi cuenta. Entonces 23. Y me regresaron un total de 27 dólares. Me regresaron. 27 dólares. Y esta compra me queda completamente gratis. Con una ganancia de 3 dólares y 76 centavos. Y eso es todo lo de mi compra. Ya saben que hay entre otros productos. Quizás venga yo o pase yo en la semana. Mientras voy a averiguar si todavía está funcionado el cupón de 5 en 15. Si ustedes ya lo utilizaron el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios. Así me ayudarán a mí. Ayudarán otras personas. O utilicen el cupón que está en comunidad. El de 5 en 25. Que vence. No recuerdo cuánto vence. El que es de color azul. Este. O una chica me compartió un cupón. Pero ahorita este. Voy a llegar a la casa y voy a revisar ese cupón. Les digo si no pues pueden utilizar el cupón de 5 en 25. O traten de utilizar el cupón de 5 en 15. O vean otros videos. A lo mejor este ahí. Ahí si les entienden. Pues ahí este. Me dejan saber si les está funcionando. Y este. Aquí les enseño mi recibo. Aquí están los colgate. 399. 399. Aquí está el cupón digital. Aquí este fue la comida de gatito. Aquí está el rubi tucin. 250. Aquí están los bus. Aquí está mi cupón de 7 dólares. Aquí está mi cupón de 7 de 7. Bueno el cupón de 7 de los bus. 13 dólares al gastar 50. 599 mitad de precio del bus. Aquí está el otro. Aquí está el otro cupón. Aquí está el otro mitad de precio. Aquí están los 13. Aquí está el cupón de 4. Y aquí hasta acá abajo se descuentan los cupones de los que traen pegados. Y les digo. Y eso es lo que. Me regresaron 8 dólares del bus. 4 dólares del 13. 8 dólares del otro bus. Y 7 dólares del colgate. Está bueno el del colgate. Este. Porque prácticamente. Pues ya ahorita ya sería. Bueno como sea. Si encuentran estos compilis. Pues les quedaría bien. Y si no. Pues como sea pagarían. Los 7 con 98. Le regresan sus 7 dólares. Les queda 49 centavos. Y les digo. Y eso sería todo lo de mi compra. Hoy ya saben que productos de verano. Ya se fueron al 90 de descuento. Pero por lo cual ya saben que. Anteriormente. Los meses pasados. Han llegado al 75 de descuento. Han regresado bonos. Por lo cual en esta tienda que vine. Que me agarra de paso de mi trabajo. Solamente tienen pistolitas de agua. Este. Y eso es todo. Creo que lo que vi aquí. Si ustedes tienen tiempo de ir. O quizás mañana. O este. Pues ahí verifiquen ustedes sus productos. Si tienen ahora sí que en su área. Hay otra que me queda. Pero. Un poquito retirado. Pero la verdad no. Ya no me da tanto por ansiedad de ir. Este. Luego por productos. Para. Para que solamente tenga yo. Este. Almacenados en mi casa. Y en parte. Siento que no vale la pena. Y eso sería todo lo de mi compra. Bueno. Espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regale. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.